Tire, para que no se te olvide poner ninguna de esas referencias. La principal diferencia, que yo he añadido, es que normalmente la norma principal en estas manchillas es que el que liga no puede salir del medio, pero cuando yo grite Bulldog, esa norma cambia y sí se puede ir, pero solo hacia adelante. Una vez que pasa la línea, ya estaría salvado hasta la siguiente ronda que tendría como una pasa. Entonces, la vez que yo grite Bulldog, pierde la limitación. La línea solo puede desplazarse hacia adelante y puede desplazarse hacia adelante. ¿Vale? Si nos salimos de los límites del campo, automáticamente pasaríamos al medio. Y si el que liga se escapa de la línea, sin haber dicho yo Bulldog, y pilla, no va al de bien. ¿Vale? Manchester se va a ir al campo de fondo y Chelsea a este campo. ¿Ven que está poniendo conos? El que va a delimitar al medio y se va a desplazarlo. El que va a delimitar al medio y se va a desplazarlo. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Pablo! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Vale, Marino! ¡Vale, Marino! ¡Llevan todos los testigos! ¡Cierto! ¡Un tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los! ¡Los dos! ¡Llevan los perros! ¡Llevan los perros! ¡Venida! ¡Llevan! ¡Uy, qué caja! ¡Gracias! Si todo el agote es una variante Es como el alcalde Todo el agono Pero como el alcalde Puede ir para adelante Lo va corriendo Y puede correr hacia atrás también Pero para atrás tanto de vosotros Como querida, tiene que ir de aquí A la casa, a cuatro manos Osea, yo sé que no me lo sé Lo va pasando Si tiene la línea de naranja Me puede pillar Osea, mismo huevo Ahora mismo, él no podría salir de la línea Y yo le doy dos pasas Si yo le doy dos, la línea hacia delante Puede correr todo el otro más y le puede agarrar Si la línea hacia atrás Ella puede ir de las cuatro pasas Si nosotros también le doy dos pasas Si yo le doy dos, me doy dos pasas Si yo le doy dos, me doy dos pasas Si yo le doy dos, me doy dos pasas Si yo le doy dos, me doy dos Se le doy dos, me doy dos ¡Separado! ¡Qué dice yo! ¡Diga! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues si no hay cuatro patas ¡Ahí la conoció! Y ha habido una falta grave Sí, ¿dónde? ¿Quién? Luego los miraré ¡Lo va a mirar! ¡¿Alguien? ¿El zapato de irena? ¡Siii! ¡Se quiere asustar! ¡Ahhh! 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 ¡Tiro un po', sí! ¡Ahhh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.